Es un amigazo, ¿eh? Amigazo de siempre. Lo conozco desde antes de que fuera famoso. ¿En serio? Sí, sí. Me veo todos sus capítulos. Hasta la taza tengo. Sí, yo también. Ay, pero qué guapo es. Se ve muy bien, la verdad. Hasta pensé que tenía pupila. Estos son sus ojos. Chicos, de verdad, no tengo idea de quién va a ganar los metros, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, yo nada más soy el conductor, pero a mí no me dicen quién va a ganar. Entonces, esto es como súper... Ya, 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 ya. ¿Qué estamos hablando con este perdedor, hombre? Nos vamos a ver un capitulito de José José Mejor. ¿Y otro? Sí, otro. Vamos, que pague este güey. Ahí pagas, ¿no? Vamos. Hasta luego. Todos quieren saber quién ganará los Premios Metropolitanos de Teatro. Conducidos por Chumel Torres. Este 28 de agosto.